Mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad Todos saben que mandan esto es cool, porque nosotras somos gente cool Gente que siente, consagra y caliente, y hay que hacer de huir Decía como ser, aquí vendrán feas, pa' que lo veas me voy a mostrar Mira esa fea, aquello trapea, aquí no puedes entrar Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Somos gasolina, gasolina de verdad Nosotras vedamos bien, you know, dance, dance y mucho dance Lo que pide tu corazón, yo heart, yo heart, aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas, brillan, brillan como stars Fuera fea, fuera fea, para ustedes, no hay que hacer Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Gasolina de verdad ¡Suscríbete!